Para mi primo, San Miguel y familia que están por ahí con mucho bariño Bueno, me están pidiendo la canción esta, ¿saben cuál es ya no? ¿Se la saben sí o no? A ver, dice No, 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 no No, no, pero mira, levántame la mano el que tenga que ir a trabajar mañana ¿Quién trabaja mañana por aquí? Sí, sí, bueno, por lo menos trabajan, no están en el paro, ya es una ventaja Y a estudiar, ¿quién va a estudiar mañana? Estudien, mis niñas, estudien Bueno, pues que se escuche, se tiene que escuchar por lo menos desde Chipude Dice No, San, No, San Ay, se eche y pegó Delicia, delicia Ay, se te pegó Ay, ay, se te pegó Ay, ay, y no, 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 no Trabau e te pegó Sabajú da balada A galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda Tome coraje y comencé a hablar Noza, noza, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Oye, los voy a dejar ustedes solitos a ver si se escucha Dice Sabado Que bueno A galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda Tome coraje y comencé a hablar Y ahora ustedes Noza Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Y ahora me ayuda a levantar pero solo las mujeres, eh Chicas nada más Las mujeres, ¿cómo dice? Sabado Habito la chica A galera comenzó a danzar ¿Cómo dice? Tome coraje y comencé a hablar Noza, 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 así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, 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 ay Los aplausos son gratis Gracias